Gabriela Frías nació en el Distrito Federal, México, es amante de la lectura. Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Etienne. Mientras estudiaba tuvo distintos empleos. Después de graduarse continuó trabajando en México por varios años. Luego naturalizada estadounidense, donde también se ha desempeñado como periodista de la prestigiosa cadena CNN en español.